Dentro del mítico parque Yasuni, declarado por la UNESCO como reserva de biosfera, habita la comunidad Kichwa y Ñangu, cuyo objetivo es proteger su reserva natural y proveerle a su comunidad todo lo necesario para vivir sin tener que salir del área. Con eso en mente, en 1990 decidieron crear el Napa Wildlife Center, que es un lodge ecológico, que es ejemplo de que el turismo puede ser sostenible. Este proyecto de lujo es uno de los 30 finalistas de premios Latinoamérica Verde y para darnos más información me acompaña esta noche Karina Morejón, Coordinadora Administrativa y de Sustentabilidad. Bienvenida en boga, qué gusto. Qué gusto, María Antonieta, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Karina. ¿Cuál es la propuesta turística de Napa Wildlife Center? Bueno, lo interesante de esto, como lo mencionaste, la comunidad Kichwa y Ñangu, desde años atrás, sabió, buscó la forma de sobrevivir, no salía a las ciudades para realizar lo que es la pobreza. Entonces construyeron sus dos proyectos, que es el Napa Wildlife Center y ahora también tenemos otro proyecto, que es el Napa Cultural Center. Los mismos están ubicados dentro del Parque Nacional Yasuni, a dos horas de la ciudad del Coca. Parque Yasuni es el área protegida más grande del país y tiene, es también el hogar, es importante mencionarlo, de más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 reptiles, 150 anfibios y más. Es más de 250 especies de peces. Y el Lodge se construyó respetando su entorno, eso es algo que quiero también, que me parece muy importante de mencionar. Hablemos sobre su infraestructura y también sobre su capacidad, Karina, por favor. El Napa Wildlife Center disponemos de 20 cabañas, las mismas están distribuidas en 12 cabañas de estándar y 6 cabañas suites. Lo interesante de esto es que tenemos dentro de una cabaña, la más grande, la principal, ustedes la pueden observar al fondo, tiene hasta un ascensor ecológico. Lo más interesante es que todo esto fue construido con todo el tema sostenible, sustentable de la zona. La madera fue utilizada con madera que es botada, que se cae durante el tiempo y árboles que se caen. Entonces, todo esto se lo realiza para la construcción. Tenemos las cabañas suites, tenemos jacuzzis, están equipadas con jacuzzis, todas tienen agua caliente. Entonces, para llegar a todo este tipo de infraestructura, hemos hecho un estudio prácticamente con la misma gente que Ichua. Como yo digo, ellos son los arquitectos, ellas son las personas dueñas de su proyecto. Lo han hecho en base a sus conocimientos ancestrales. Ahí tenemos el ascensor ecológico. Esta torre tiene 7 pisos, donde tenemos desde el área del restaurante hasta el área de la parte de arriba para observar las aves. Lo importante es la combinación de la comida. Aquí usamos lo que es la comida tanto buffet nacional e internacional. Va una mezcla. Nuestros chefs son chefs chichuas, son chefs que constantemente reciben capacitaciones para poder mantener el tema de la alimentación. Bueno, yo también quería destacar que el Lodge Ecológico ha permitido crear centros de salud, de estudio y también fuentes de empleo. Además, generan su energía. ¿Cómo realizan estas acciones? Justamente, esto es un modo de vivir. Al generar sus proyectos, ellos mejoran su forma de vida. Entonces, con esto, tenemos un centro de salud que está ubicado propiamente dentro del área comunitaria, lo cual no solamente permite apoyar a la comunidad de Añangu, sino también a las seis comunidades que están en la zona alrededor. Entonces, este centro está equipado con lo básico, van médicos constantemente para tener un chequeo médico. Tenemos una escuela, la cual es la dama Vicente Mamayacta, en donde prevalece la lengua, la lengua kichwa, para que no pierdan su identidad, no pierdan su lengua como tal. Obviamente, tienen también la información instructiva de todas las demás lenguas, tanto español como en inglés. Justamente, la forma de vida de ellos, como mencioné al comienzo, es evitar que ellos emigren a la ciudad, evitar que salgan, sino más bien, vivan de su turismo. Todos los comuneros están dentro de todo lo que es el proyecto. Están inmersos, están constantemente. Tenemos la gente que trabaja dentro del área de housekeeping, las personas que están dentro del área de guías, los guías nativos, que constantemente igual reciben capacitación. Porque, obviamente, estás dentro de la selva, estás dentro de un lugar mágico, donde, obviamente, no es como la ciudad, donde debemos tener mucho conocimiento ancestral, mucho conocimiento de lo que es la fauna en sí, de las especies que nos rodean. Algo muy especial aquí es que la comunidad, sobre todo, mantiene ciertas normas, como son no alcohol, no robar, preservar la comunidad, preservar en sí. Mantenemos ciertos sistemas de lo que es el reciclaje de la basura. Por ejemplo, todo se mantiene, todo se recicla. Y, obviamente, el tema de la luz, el tema se lo maneja a través de paneles solares. Los paneles solares nos ayudan, de cierta forma, para mantener este tipo de, de mantener el ambiente. Qué increíble todo lo que... Así. Perdóname. Como no cazan, constantemente tenemos evolucionado bastante la fauna. Karina. Esto quiere decir que tú vas a ver los animales. Quiero preguntarle también, ya que me comenta, pues, todo esto de esta manera tan organizada que lo tienen y cobren absolutamente todas las necesidades de la comunidad. ¿A cuántas familias sustenta este Lodge? Ya. Ellos están organizados en un promedio de 140 socios, más o menos. Te hablaré... Estamos hablando de unos 300, 400 personas, en sí, total, de la comunidad. Entonces, todo esto se da la vuelta, ¿no? Se distribuye, porque todos los pasajeros que nos visitan, obviamente, ese dinero es para poder seguir incrementando la ayuda a la comunidad y, en sí, al proyecto, para que ellos puedan mantener su nivel de sostenibilidad. Y ustedes han ganado muchos, pero muchos premios. Uno de ellos, el World Travel Awards. También certificaciones internacionales de TripAdvisor, de la UNESCO. Y, en fin, les deseamos muchísimos éxitos también en premios Latinoamérica Verde. Qué gusto tenerla esta noche aquí, Karina. Muchísimas gracias, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto también conocerles. Y qué chévere que nos apoyen en este tema de turismo comunitario sostenible. Claro que sí, siempre apoyándolos. Muchísimas gracias y excelente noche, amigos televidentes. Momento de hacer una breve...